¡Qué mía, hermano! ¡Cómo son las calles! ¡Halo todos, mon velón! Con la motilla ahí atrás. Eso se ha quedado tirado, ¿eh? Es increíble que un día al año ponerte ahí con la moto, hacer lo que quieras, tío. Sí, en vez de la calle cortada tendría que llamarse la calle sin ley, ¿no? Eso es una 65, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Hostia, cómo van! No quería emoción, tomé emoción. No panique. No panique, bro. No panique, bro. No panique, bro. No me ha dejado del suelo. Ya, ve. ¡85! ¡85! ¡85! ¡Ahh! 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 Estamos ahí en la esquina Ya, nos van a atropellar No se puede hablar casi Hace mucho ruido Lastimax Hace mucho ruido 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 Gracias.